Hola que tal amigas y amigotes, yo soy Sante, yo soy Yeni, yo soy Yeni, yo soy Yeni, y juntos Soy Tasha, y yo Hosti, hola que tal amigas y amigas, yo soy Sante, soy Yeni, soy Chuleta, yo soy Tony, yo soy Ángel, yo soy Hito, y juntos vamos Y somos Amigos Tuyos Vacharigas Y sean bienvenidos a un nuevo video de este canal favorito de Razón Hoy nos encontramos en el municipio de Atzaca porque venimos a probar los tacos más deliciosos del mundo, los tacos de canasta Y vamos a hacer una dinámica que adivina el taco Va a ser muy parecido a lo que hicimos con las pizzas Atzaca, en verdad tiene uno de los tacos más ricos, sabrosos y deliciosos Nosotros tres ya los probamos, pero Héctor, Ángel y Chuleta no lo han probado Y ya voy a destacar que estos tacos, aparte de ser ricos, son muy baratos y después se los bebemos en el canal Así que vamos a ver como nos va en este video, espero y se les antoje y vengan a comprar muchos tacos de canasta Acá estoy esperando Corremos Vamos Y bueno, ahora lo que procede, vamos a escoger nuestros tacos sin ver Y vamos a tenerlo aquí para que la otra persona no lo vea Entonces Este es una divina quién de gordos Bueno Lleva los ojos A ver, espera Sin manosear, eh, porque partan los demás y andamos en COVID Va ¿Ya puedo abrirlo? Espera Ya no Ya A ver, vamos a empezar este juego ¿Quién empieza? ¿Tú? Tú A ver, el taco es... tiene tortilla Ah, pues que yo sepa, ¿no? Sí, sí, tienes tortilla A ver, mi taco tiene... carne No ¿Mi taco tiene pollo? Sí Mi taco es de... No, ya preguntaste pollo Ah, sí es cierto Mi taco... a ver, ¿tiene nopales? No Mi taco es... amarillito O sea, ¿de qué amarillo estamos hablando? Del amarillo mostaza Yo no sé cuál es el amarillo mostaza ¿Es de rajas con tú? No, 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 es amarillo mostaza ¿Es de rajas? No ¿Pollo enchilado? Sí ¿Qué están diciendo allá? Pígalo para todos ¡Chinga! ¿Mi taco es de pollo enchilado? Sí, creo que sí es de pollo enchilado ¿Cómo que creen? No, ese no sé Ay, producción Sí es de pollo enchilado, ¿no? A ver, no Es que ven desde ahí, vamos, van Si no saben qué No, es que el chiste y todo Ni ponte así en cama En la metrisa Aquí el de... No, no es de pollo enchilado Aquí el de... ¿Cómo se llama esos que dan como pauta Los concursos? ¿El de Profeco? ¡Ese es el Profeco! Él es nuestro inspector, dice que no Interventor El interventor Dice que no es pollo enchilado A ver, ya tenemos la última oportunidad A ver, es de... Mi taco es de... ¿Tiene frijoles? Ah, sí, tiene frijoles Entonces, ¿de frijoles? Toma tu taco ¿De qué hiciste así? De zinga De zinga Ay Ya Ay, se me olvidó lo de... O sea, como que dije, pues es pollo enchilado, ¿no? Pero no, no es pollo enchilado O sea, ¿entonces yo ya me puedo comer mi taco? Ya A ver, este... Espérame, déjame olerlo para sí identificar bien de qué es porque... Dice Déjame tu... Ah, ya, ya Yo ya sé de qué es El mío, el mío, obvio Este... ¿Empiezas tú? A ver, este... ¿Es de salsa verde? No No ¿Tiene huevo? Sí ¿Sí? Oye, gale No, tienes que guinar ahí A ver, voy yo ¿Tiene carne? Sí Es de carnita No No No, a ver, ¿a poco no es de huevo? Sí, sí es de huevo, pero... ¿Es huevo en qué? ¿Cómo que...? ¿Qué sos crechito? Tortella, ¿no? En salsado, ¿no? ¿Qué? Ya gané, ¿no? No No Tienes que decir bien que... Ah, ¿tiene otra cosa? Sí Conejote No Este... Dijiste que sí tiene carne Sí ¿Con nopales? No Basta No, un taco de huevo y ya No, porque ves y te dice Ay, taco de huevo de, huevo de, huevo de, huevo de No, la señora dijo Tengo huevo con escote Huevo con salsa ¿Ves? O sea, hay como variedad Vaya, vaya Tenemos un público difícil esta noche No, pues nada más conozco a esos dos A chacomé en los estegos muy raros Es que... Este es de carne Sí De arrastre o de pollo No te puedo decir Porque me vas a ganar Ah No me pongo Sí, tú no puedes decir Es sólo el sí, ¿no? Es como yo te pregunto ¿Es de pollo? Sí Es de... No, no, es una vez Tinga No, aguanta, aguanta, voy yo No puedo creer que no Ya, es el de tinga Y este era el de salsa de huevo ¿Y no dije eso? No Dije huevo Pueden tomar sus tacos Ahora Sin ver Tres, dos No, o sea, tú no puedes ver lo que agarra a él Ah, pues agárralo Agarra tú primero No, tú No, es que siempre es posible Me voy a tomar dos ojos a él Y no se les ocurra hacer trampa A ver, tú fásamelo A ver, sí, 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 sí A ver, ponte mano Miren, me quito las gafas para que vean Es que estoy escogiendo el taco que me voy a comer Ya, ahora no puedes Agarra no bien chuleta Ya Ahora sí ya puedes ver Héctor Ay, Héctor Güey, hay que iris Tampoco Tú tienes que ver el tuyo Ya, ya Sí, ya A ver, empieza chavo Tiene carne Sí, güey Sí, güey Más chuleta A ver, este ¿Qué será? ¿Cuál es? Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Es algo... Muy verde Muy verde Muy verde No No está muy verde Puede estar medio verde Es de carnitas No Pregúntate chuleta A ver, este... ¿Tiene salsa? ¿El taco? Sí Sí ¿Cómo se llama la tarde? No 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 Ah, bueno ¿Tiene salsa? No No Es... Carne seca Carne asada Vas, 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 vas ¿Tiene carne el taco? No No A ver El taco Carne seca ¿Pica la carne? No Vas, chuleta A ver, a ver ¿Tiene? ¿Tiene jitomate? Unos momentos después Poco Ay, si no vienen en cinco, voy a perder los dos Tienen cinco segundos para adivinarlo ¿Es de carne enchilada? No Cuatro Tres Es de huevo, ¿no? Dos ¿Pero? Pero... ¿Pero huevo, qué huevo? Huevo a la mexicana Dos ¡Ay, no! ¡Uno! ¡Ya perdieron los dos! ¿De qué era mi taco? ¿Qué es eso? De nopales con bise. Ay, qué lindo. ¿Es verde? Muy verde. Muy verde, ¿ahí? No, verde. A ver, ya, ya perdieron. Bien, amigos, pues se acaba de terminar esta dinámica y lo siguiente es, pues, que paguen como un castigo los cuatro personajes que perdieron. Entonces, pues, van a... ¿Cuántos ganadores hubo? Solo tú. ¿Quiénes ganamos? Nosotros. Así que, Algalán, Chuleta, Héctor y Ángel, pues, como que esto no es de a gratis. No sé si ya se dieron cuenta. Así que, pues, vamos a ver sus castigos. Ahí, denle macizo, ¿a qué se vienen? Les voy a presentarme. ¿No quieren más? Yo soy Ángel y bailo así. Yo soy Ángel y soy el primer... ¿Perdedor? El primero en bailar. Porque no perdí. En esta vida no hay perdedores. Ay, qué escenas. Y Ángel baila... La pelusa. ¡Así! Queremos que Ángel nos baile la pelusa. Queremos que Ángel nos baile la pelusa. Venga. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa, güey. Pelusa por delante. No, no. Nunca bailé la pelusa. No, báilalo bien. Mejor en equipo, salen mejor. ¡Corre, Héctor! Yo, mío, ahorita hago otro. ¡Ah, tú solito! Ya, ven. Héctor lo va a hacer solo. Oye, oye que les cante. Ajá, sí, cántale. A ver, queremos que los perdedores nos bailen la pelusa. Queremos que los perdedores nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. No, entonces no se movió ni chuleta. Va otra vez. Güey, ya te tengo. Ya me he hecho. Y todo es el mismo tiempo para que no se... Mira. ¿Cómo se baila la pelusa? No, vámonos, se pega una pelusa. Cada quien módase como quiera y ya. Queremos que griten. Ajá. Yo no sé. Ah, yo estoy bailando. Tírate a un pozo, chango. Muy bien. Ya cortaron, güey. Vamos a bailar o no. ¿Es ahora o nunca? Va. Una, dos, tres. ¿Qué? 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 Falta Héctor, del Perro Imaginario. Claro que baile solo. No, no tiene bailo. Unos momentos después Una, una, dos ¡Viva Xacan! ¡Ay no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Yo así grito ¡Ay no! Y bueno amigas, amigos, después de este pequeño show que les hicimos Bueno, que les hizo Chuleta, Norma y Ángel Vamos a desayunar ahora sí en forma A probar los tacos y que nos digan qué taco les gusta más En otras ocasiones que habíamos venido Tony y yo Había más puestecitos Pero no entiendo por qué ahorita solo encontramos un puesto de tacos Pero pues acompáñenos a probarlos ¿Qué va a llevar, Juan? Este, unos 10 tacos Va a empezar Va a empezar Empezando Y ya después vemos qué onda Yo quiero No sé por qué se me atura el gato Yo quiero Churreal ¡Más guap! ¡Más guap! Churreal ¡Más guap! ¡Más guap! Me desayunado Tこん ¡Oh 5 ¡Pues es instead! Y pues ya terminamos de comer Ya estamos súper llenas y llenos Y mi taco favorito fue el de carnitas ¿Y el tuyo cuál fue? Rajas con crema ¿Y el tuyo? El de carnitas Rajas con crema Estaba de aquellas Están muy buenos los tacos Y si quieren echarse unos ricos taquitos de 5 pesos Pues los invitamos a que vengan a Zocan Están muy buenos Y pues nos despedimos Yo soy Sante Soy Yeye Yo soy Ángel Yo soy Chuleta Y no olviden Suscribirse Darle like Y compartir Y la persona que nos envíe carturas De que lo compartió más veces Le vamos a invitar unos ricos tacos de canasta ¿O no? Claro que yes Con una cita romántica con Chuleta Así que vámonos Que nos manden más carturas de pantalla De que compartió el video Nos vemos en un próximo video Dale like Y no olviden Que los queremos mucho Adiós Adiós campeón Adiós campeón No wey casi lo tocamos